¿Cómo se llama usted, hijo, señor? Yo soy bien olvidado. Miriam Ordóñez. Oigan ustedes, empezamos un video nuevo. Esto ya es personal de parte de doña Miriam Ordóñez. Resulta que estaba platicando con Choma y la situación de ella está bastante difícil. Ellos, podemos decir, que están pasando momentos duros, momentos raros, difíciles de entender, pero ustedes saben que solamente Dios lo puede ayudar en esos momentos aún. Resulta que ella se quedó con dos nietas, sin madre, ¿va? Un varón y una hembra. Ah, un varón y una hembra. Y están bien chiquitos, ¿va usted? Sí, dos años tiene la nena, va a cumplir dos años. ¿De cuánto se quedó la niñita esta? Dos meses. ¿Cuándo se murió la mamá de ella? Ay, Dios mío. Y o sea que ella no conoció a su mamá. No, no la conocí. Se quedó sin madre la niñita. Es bastante difícil eso, ¿va usted? Sí. Para mí ha sido muy triste. Perder a mi nuera. Porque dejó a la nena de dos meses. ¿Y a usted le tocó que criarla desde ese momento? Como madre me tocó que lidiar con la niña. Yo ya soy una mujer grande que ya no... Las fuerzas de uno no es como una... Sí, es cierto. Me costó demasiado lidiar con ella. Y el niño también. ¿El niño cuántos años? ¿De cuántos años se quedó? El niño de dos añitos lo dejó. De dos años. Mamá. Yo le decía, ¿verdad? A la hermana Dalila. Que tal vez por medio de ustedes... A las buenas personas que nos están viendo de lejos... Tal vez ellos tengan el buen corazón. Y ayudarnos con mis niños. La verdad es que... Mi hijo no tiene trabajo. Y si lo tiene, digita. Porque no hay trabajo. El trabajo está bastante... Mamá. Está bastante duro aquí en nuestro país. Porque no hay trabajo. Él no puede mantener a los niños con su calzado, su vestido. Mucho menos con decir que tengan una buena cama. O que tenga él una casa donde vivir. No tenemos nada. Yo les agradecería a las buenas personas, ¿verdad? Que nos están viendo. Que si ya nos podrían ayudar con algo. Con lo que sea. Yo les agradezco bastante. Porque si lo necesito. Mucho tiempo había oído ya de ustedes que andan, ¿verdad? Ayudando. Lo pensé. Pero nunca había tenido la oportunidad de platicar. Así como con ustedes, ¿verdad? Que ustedes ayudan por medio de ustedes. Ayudan a las personas. Nunca lo había tenido. Exacto. Hasta ahora. Entonces yo he pensado... De pedirles a las personas que nos ven y nos escuchan. Tal vez. Con lo que sea. Con lo que ellos pudieran ayudarnos. Necesitamos. Somos gentes pobres. Que de verdad. Pobre como dicen. Porque no tenemos ni donde vivir. Nosotros aquí posamos en esta finca. No dan donde estar. Pero no es propio. Ya, ya. Les agradezco. Que un día Dios les toca su corazón. Ayudarnos con nuestros días. La verdad es que para mí fue muy triste. Que la madre de ellos muriera y los dejara. Me ha costado bastante lidiar con ellos. Pero con la ayuda de Dios. Nos he sacado adelante. Porque si yo ya cumplí los añitos ahorita. El 4 de enero. El nene va a cumplir 4. El 28 de marzo. Ya mero. Sí. Ok. Entonces. Fíjense ustedes. Estamos escuchando esta historia. Bastante difícil. Bastante triste. Quiero decirles. Bueno. Como ella decía. Que les ha costado. Y me imagino ustedes. Criar un solo niño. Cuesta demasiadísimo. No digamos dos. Otra cosa es. Que sin trabajo. Ella acaba de decir. Que ellos están posando. Los dos niños. Son huérfanos. Mejor dicho. Por la madre. Se fue de. De pura pachita. De pura pachita. Ella toma leche. Toma. Encaparina. Toma ahorita. Encaparina. Es triste en realidad. Porque imagínense. Que no. Ella no. No conoció. No conoció su mamá. De dos meses. La dejó. Dice. Es duro. Y es difícil. Porque algún día. Ella va a crecer. Y va a decir. Mi mamá. Eso. ¿Qué van a decir? No. Lo más seguro. Mientras no oye rumores. Ajá. Mamá le va a decir. Ella va a estar algún día. También. Porque la verdad. La vida. O sea. Que usted. A su. Ya. A su alterada edad. Digámoslo así. Bastante avanzada. Le tocó. Que criar un niño. Como quien dice. Que usted lo haya tenido. Cuesta. Porque. Ya no es. Uno igual. Como aquí. No es. No es. No es. Todo le duele. Hasta para cargar un niño. No aguanta. Es cierto. No sufrí. De ansiado. Con ellos. Y. Yo tengo que luchar por ellos. Porque quien. Y su hijo. No tiene trabajo usted. Él no tiene trabajo. Trabajo él. Días consigue. Días no tiene. Porque ahorita no hay trabajo. Por ningún lugar. Si es cierto. Oye está conseguido trabajo ahorita. Pues fíjense ustedes. A los 18 mil suscriptores. Que nos vayan a ver. Son bastante personas. En realidad. Nosotros venimos. Hasta este lugar. Con el objetivo. De encontrar personas. Necesitadas. Dalila es una persona. Que conoce más. Por acá. Porque ella pues. Fíjense que ella. Se ha venido por acá. A hacer sus cultos. Creo que si va. Cultos. Y a vender. Todo ello. Todas estas son largas cañaleras. Entonces. Por aquí hemos andado. Y ahí es donde. Yo pude ver esta familia. Que si necesitaba. Y platicamos. A ver si. Porque hay personas. Que no les gusta salir. Que se graben. ¿Verdad? Entonces. Por eso yo platiqué. Y ellos me dijeron. Que bendición. Nos vino hoy. ¿Por qué no nos vamos a dejar grabar? Si Dios. Está usando. Los está usando. Para ello. ¿Cómo no nos vamos a. A estar ahí de acuerdo? Entonces. Fue por esa razón. Que estamos aquí. Venimos hasta este lugar. Ajá. Pues. ¿Qué piensas. Respecto a los dos. Este. Niños. Que. Acábanos de. Oír la situación. Difícil. Que están pasando. Ellos. Pues. La verdad. Es de que. Yo sé que va a haber. Bastante gente. Que. Van a ayudarlos. Ahí sí que no. Se pierda la fe. ¿Verdad? Porque es lo último. Se tiene que perder. Exactamente. Ha sido difícil. Para ella. Va. Porque. Incluso. Yo vine. Cuando. Todavía. Ella estaba. En agonía. Ajá. Venía. Con hermano. Estuardo. Estaba serio. Ese. Ese caso. Y. Más. La niña. Uno. Decían. No va a sobrevivir. Porque. Muy chiquita. Muy chiquitilla. Ajá. Y. Quién le iba a dar. De amamantar. Que. Ella no va a sobrevivir. Decían las personas. Pero miren. Ahora se ve. El esfuerzo. De la abuela. Exactamente. Lo que ella hizo. Para que ellos. Salieran adelante. Yo sé que ella. Se dejó de comer algo. Ah. Para darle a estos niños. Que yo sé que un día. Se lo van a agradecer también. Exactamente. Que Dios bendiga grandemente. A esta familia. Y también a las personas. Que van a. Echarnos la mano. Muchas gracias. Ok. Entonces si es. Es así como decía Dalila. Entonces. Por eso este. Que ella los conoce. Ya hace ratos. Nosotros. Tal vez como dos veces. Tal vez. A la familia Ordoña. La conocemos. Porque en fin. Son de la aldea. Pero ya la demás. Que vive afuera de la aldea. No las conocíamos tanto. Entonces. Amigos míos. Vamos a escuchar las palabras. De ella también. Que se me olvidó. Otra vez el nombre. Este. Dice que ella pues. Quiere hablar acerca de su caso también. Entonces. Escuchémosla. Vamos a ver. Que nos dice. Y cuantos niños en realidad tiene ella. Primeramente. Le. Agradezco a Dios. Por. Que ustedes han venido aquí. Y. Otra cosa. Que. Nos mostraron las bendiciones. Que. Que ellos nos mandaron. A través de ustedes. Va. Ajá. Pero yo quiero. Pedirles va. A ver si ustedes nos miran. Yo tengo tres niños. Tengo mi esposo. Pero mi esposo. No consigue trabajo. Días trabaja. Hay días no. Tenemos este baloncito. Que ya. Le va a tocar ir a la escuela. Pero aquí. Cuantos años tiene el niño. Disculpe. Tiene seis años. Ya va a entrar a estudiar este año. Ya. Ok. Yo quiero va. Ayude. Que Dios. Primeramente. Les toque mis corazones. A ustedes. Y que. Le ayude. Va. Porque en este lugar. No hay escuela. No sé. Tendremos que. Llevarlos. Bien lejos. Aquí. Hasta una comunidad. Ahí si hay escuela. ¿A cuántos minutos está de aquí de la escuela para allá? Como en media hora. ¿Y los niños no se van solos? No. Se van con grandes. Pero. ¿En cómo se movilizan ustedes aquí? En moto. Solo así o así. Solo. Porque está bastante retirado. Está bien retirado. Y no. No. Aquí. Allá no hay casa. Allá no. Que ya son solo potreros. Se le tienen ganado. Exactamente. Entonces. Yo quisiera va. Primeramente Dios les toque sus corazones. Yo tengo tres niños. Y. Yo le pido primeramente a Dios va. Que les toque el corazón. A ustedes. Esas son mis palabras. Ok. Resulta que esta muchacha pues. Ya está explicando. Lamentablemente. No hay trabajo. No es que a veces uno no quiera trabajar. Sí. Y miren ustedes. Ustedes los niños son los que sufren en realidad. Este niño dice que está próximo a entrar a estudiar. Próximo. Entonces si hubiera algún suscriptor o suscriptora. Pues ella está pidiendo de su ayuda. Nos está pidiendo de nuestra ayuda. Yo sé que mucha gente va a entender esta situación económica. Y va a haber mucha gente. Y va a haber bendición en este hogar. Y pues esperamos no. Que no sea esta ni la primera. Ni la última vez que los volvamos a visitar. Con el grupo que acá se encuentra. Todos venimos ahora. Una vuelta panorámica de cómo está todo por acá. Estamos lejos. Estamos lejos. Lejos, lejos. Y asolado. De solo cañales. Entonces. La muchacha aquí les estaba explicando la situación. Y pues esperemos en Dios. Y en muchísima gente que nos vaya a ver. Que pues si hubiera alguien que pudiera ayudarle. Quisiera ayudarle con el niño. Aunque sea con sus útiles. Es de una gran bendición. Entonces a todos los que nos vayan a ver aquí en el canal del BOTA. El Chapín. Pues gracias por estarnos viendo. Gracias por tomarse la tarea. Y tomarnos en cuenta siempre. Gracias. Entonces vamos a dejar a petición de toda la gente. De estas dos familias con toda la gente. Y pues gracias. Nosotros hicimos entrega de los víveres. Ellos explicaron su situación. Nosotros nos vamos a despedir de este lugar. Y de este video. Entonces. Algo que quieran agregar. El grupo. Aparte de Dalila. Si no pues. Nos vemos hasta en una próxima. Y agradecerle al suscriptor que mandó la ayuda. ¿Verdad? Porque sin él. Esto no hubiera sido posible. Llegar a estas familias necesitadas. Que Dios te bendiga grandemente. Y las personas que vean este video. También. Si se les toca el corazón. Pueden seguirlos ayudando. Bienvenido sea. Y será hasta la próxima. Gracias. Entonces. ¿Qué puedes decirle entonces? ¿Qué puedes decirle entonces? Este. También. Muchas gracias por la ayuda que ellos enviaron. Y a través de ellos. Pues pudimos venir nuevamente a este hogar. Donde hay mucha necesidad. Ellos ya lo explicaron. Entonces. Pueda de que sí haya gente bondadosa. Y todo eso. Entonces. Sería un honor. ¿Verdad? Que ellos pudieran. Este. Contar con leche. O en caparina. Como toma la bebé. Entonces. Bueno. Dios quiera. La verdad que sí. Hay corazones de buen estado. Que puedan decir. Vamos a guiar. Ahí ya estamos nosotros. El conmigo. Para recibirlo. Y poderlo venir a dejar hasta acá. Una muy buena pregunta. ¿Qué vale la incaparina que usted le da a la niña? Pues aquí en las tiendas. La bolsa más grande. Digámoslo así. A de alibra. Doce vale. Doce que exales. Que equivale como a dos dólares. Un dólar y medio. Así. Americano. ¿Para cuánto le alcanzan las pachas? Las pachas. Ah. Bye. Ok. Esperamos contar con la ayuda de ustedes. Nos vemos en una próxima. Gracias. Gracias entonces. Adiós. 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 Gracias.